¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Como ya se dieron cuenta, seguimos acá en el estado de Nueva York y para ser específicos, en el condado de Manhattan. Y el día de hoy vamos a ir a recorrer uno de los pilares de esta ciudad, que son las famosas pizzerías que venden sus productos a un solo dólar. Bien gente, vamos a empezar este video haciendo un recorrido y les voy a indicar que vamos a ir por tres pizzas. Vamos a ver si realmente estas son una buena elección. Como se dieron cuenta, en la parte de atrás está ubicado el Times Square. Este es uno de los lugares más concurridos, ¿no? Creo que toda persona que llega a este estado, llega a esta parte de Nueva York bien concurrida, que es el Times Square. Así que por acá, alrededor de este Times Square, está ubicada las famosas pizzerías a un solo dólar. Acompáñenme en este video, gente, a recorrer estas famosas pizzerías. ¿Serán realmente buenas, como dicen? Nos encontramos con este man que está ofreciendo bicicletas a la gente. Cosas que solamente pasan en Nueva York, ¿no? El man está que regala esta bicicleta. A ver si me sirve para llegar a donde vivo, ¿no? Bien, gente, hemos encontrado la primera pizzería de dólar, como ven en la parte de atrás. Y me doy cuenta que sí, tiene su gente, ¿ah? Tiene su público esta pizzería de dólar. Pensé que iba a estar vacío, que no iba a haber mucha gente, ¿no? Muchas veces dicen un dólar, una pizza, no debe ser la mejor. Podemos encontrar acá gente comiendo sus pizzas de un dólar acá en la calle, ¿no? Porque adentro no hay dónde comerla. Y se van a dar cuenta porque solamente es esto de acá, la pizzería, ¿no? La zona de la cocina que está por allá. Las pizzas que tiene para ofrecer y el tamaño es bastante pequeño. Así que toca comer en la calle, gente. Toca comer en la calle la primera pizzería que estamos visitando. El espacio, como se dieron cuenta, es pequeñísimo, ¿ah? No hay ni una mesa para comer, pero bueno. Es un dólar, compensa también, ¿no? Vamos a ver. Ahora lo que viene es el tema del sabor. ¿Qué tan bueno será? Vamos a hacer la línea para ver qué tal la atención, qué tal el sabor y qué tal la experiencia de probar pizzas a un solo dólar acá en la ciudad de Nueva York. One pizza a dólar. Estamos siendo atendidos, gente. Esta es la pizza. Ok, thank you. Ya me dio el cambio y toca comer afuera, gente. Te toca comer afuera. Acá está la zona para que uno pueda comer esta famosa pizza de dólar. Error mío, primero pagar con 20 dólares una de las pizzerías de dólar, gente. Mala mía, mala mía. Y ya nos dieron la pizza acá. Vamos a probar qué tal esta pizza de dólar. La atención para empezar, súper rápida. La atención fue así de rápido. Pagué, automáticamente me dieron la pizza. 10 puntos hasta ahí. Ahora vamos por el sabor. Nos tocó comer. Hemos encontrado acá un lugar para poder sentarnos. Ahí estamos para poder sentarnos y probar esta famosa pizza de dólar. Bien, gente. Acá está la pizza de dólar. En el tamaño les quiero decir que sí está grande. Esperé que iba a estar más pequeña, pero sí está grande. Está la pizza de dólar acá. Y hemos encontrado un lugar preciso donde poder ponerla. Acá. Ahí está. ¿No? Luciendo mi pizza de dólar. Es que no hay dónde comer, pues, hermano. Bueno, también es una pizza pequeñísima. Vale un dólar. Así que hay que buscárselas. Hay que buscárselas. Ahora vamos a probar el sabor. Y acá está la pizza de dólar. La estamos probando. La hemos doblado así para poder comerla mejor. Ok. Vamos a probarla otra vez. Y acabando la pizza. Estamos por la mitad ya. Y hasta el momento me parece rica. Es de puro queso. Es cierto. Es de puro queso. Pero no puedes esperar mucho de una pizza de un dólar. ¿No? Para el precio está perfecto. Ahora, acabando de comer esta pizza, le vamos a poner el puntaje final. A la primera experiencia de las tres que vamos a vivir el día de hoy. Comiendo en pizzerías a un solo dólar. O sea, la dinámica es así. Usted ingresa. Hace su cola. Pide su pizza. Se le entregan. Y de ahí busca dónde comer. O sea, por acá. Ya tiene una banquita más. Se puede parar por acá también a comerlo. O sea, no es algo normal. Tienes que comer en la calle, obviamente. Fue una tajada grande, en realidad. Y te la dan en este tipo de platos, ¿no? Que son súper frágiles. Mira cómo se mueven. El viento se lo lleva. La última tajada y le vamos a ver el puntaje. Pero a ver, para hacer la primera experiencia en la pizzería de dólar, mi puntaje que le voy a dar es 8 de 10. Perfecto. La tensión, súper rápida. Yo apenas pagué y ya me dieron la pizza. Número dos, lo que sí le baja un poco de puntaje es el tema de que no hay dónde sentarse a comer. Tienes que buscarla acá y arreglártela dónde comer. Pero bueno. Es algo que podemos hacer. Y número tres, que sí me gustó el sabor, espectacular. Es puro queso, obviamente, pero el sabor, espectacular. Bien, ¿ah? Para hacer un dólar, perfecto. 8 de 10. Así que vamos por la segunda experiencia. Vamos a buscar otra pizzería acá por la zona de Manhattan. Pero error mío pagar con 20 dólares una pizza de un dólar, hermano. Al men lo he descuadrado toda su caja, ¿no? Pero bueno, más la mía, más la mía. Las dos siguientes pizzerías ya tengo los billetes necesarios para poder pagarlos, ¿no? Estamos acá, gente, en lo que es la séptima avenida. Es una zona bastante populosa, bastante conocida por acá. En estas épocas se puede salir a caminar. En invierno, diciembre, enero, esto es imposible. No puedes salir a caminar, no hay forma. No, no hay forma. El frío te hace que tengas que estar en tu casa, en el hotel donde te toque estar y no poder salir a disfrutar de este hermoso lugar. Bien, gente, acá hemos llegado a otra, a la segunda pizzería de un dólar que vamos a visitar y vamos a ver qué tal es la experiencia. Vamos a decir, la dinámica es igual o es diferente al primer restaurante o pizzería que fuimos. Ese que va a tocar hacer una cola larga, porque mira, hasta la pista estamos invadidos acá para poder esperar ser atendidos. Bueno, acá también tienen otras opciones, ¿no? Por ejemplo, dos tajadas de pepperoni con soda o pequeña agua, 5 dólares, ¿no? Ya serían dos tajadas. Más o menos así quedaría. La otra opción, ¿no? Dos tajadas de queso con soda o pequeña agua, 3 dólares. Sería algo así, ¿no? Hay más opciones, gente, más opciones. En fin, seguimos esperando ser atendidos, gente. Ya tengo acá preparado ya el dólar ya para no darle 20 dólares como leí hace un rato a la primera pizzería donde fuimos, ¿no? Está preparado ya, le doy. Vamos a ver qué tiempo se demora. Y si es tan rápido como el anterior. Toca esperar. Dos más y nos toca. Ahí le está mandando el dinero, nos está atendiendo súper rápido. Igual. Thank you. Y nos entregó la pizza de dólar. Acá hay una pequeña esquinita donde nos podemos acomodar, ¿no? Miren acá. Súper limitado, eso sí. Bien, gente, al menos en esta pizzería que estamos ya ubicados, hay donde poder comer. No será el espacio más grande. Miren cómo les puedo mostrar. No será el espacio más grande. Aquí está la pizza de dólar, que vamos a consumirla. Ahora, al menos se gana un puntito más por tener dónde comer, ¿no? Y acá tiene también, si le quieres agregar lo que es pimienta, lo que es ají, acá lo puedes usar, ¿no? Lo han atado acá, hermano. ¿Qué pasó? Se lo han llevado. Se lo han querido llevar seguramente anteriormente. ¿Qué pasa con la gente? No te puedes llevar el ají, pues, hermano. Bueno, vamos a probar ya la pizza de dólar, a ver qué tal y qué puntaje le colocamos acá en esta segunda pizzería que estamos visitando en la ciudad de Nueva York. Bien, vamos a probar la pizza de dólar. Como ven, gente, esta es la presentación de la pizza de dólar. Esta es su presentación en sí. Así que vamos a consumirla, a ver qué tal, a ver. Esta acá tiene un poco más como que de sal. Le han echado más sal a esta pizza a comparación con la anterior, pero no deja de ser rica. También está buena, también está buena. A ver, uno mordisco más y le vamos a colocar el puntaje necesario para esta segunda experiencia comiendo pizzas de un dólar. Bien, gente, esta segunda pizzería está en un puntaje más porque tiene dónde comer. No tuve que buscar afuera dónde sentarme, dónde comerlo, ¿no? Tiene un puntaje más. Además, tiene acá lo que es la pimienta, tiene acá lo que es el ají, aunque está atado, al menos lo tiene para que lo puedas usar. Bueno, esta pizzería le daría un puntaje 9 de 10. Para ser un dólar la pizza está bien. Por ahí que le han echado un poco de sal, pero en lo que respecta al sabor del queso, se siente el queso, se siente el queso, es grande. El lugar también está agradable. Igual, la atención súper rápida, ¿no? Le das el dólar, automáticamente te da la pizza. La atención rápida porque hay cola larga, como se dieron cuenta, la cola está larga. Así que, gente, vamos ahora a buscar la tercera pizzería de dólar acá en la zona de Manhattan. Y error 2 en esta segunda pizzería es, hermano, la pizzería es perfecto, todo rico. No pasa, se ha quedado acá toraba la pizza, se ha quedado acá toraba. La próxima vez voy a comprar lo que es una soda, una gaseosa, para que pueda disfrutar y pueda digerir bien esta riquísima pizza. Un dólar, hermano. Es una opción espectacular, ¿eh? Una opción espectacular, a un solo dólar. Vemos acá mucha gente con una camiseta azul de los Rangers. No sé si es de Baseball Basket, no estoy seguro, pero este es un estadio acá. Hay mucha gente acá, miren. ¿Está? Miren, impresionante, ¿eh? Con toda la gente hincha del Rangers acá en Nueva York, ¿no? Mucha gente, repleto, ¿eh? Repleto, repleto. Me voy a disculpar por el audio. Me voy a disculpar, gente, por desconocer de qué es. No sé si de Béisbol, de Básquet o otro deporte quizás. Pero son los Rangers, ¿no? Con camisetas azules. Y justamente este es el estadio. Esta es la entrada, en la parte que ven en la parte de atrás. Acá al frente está la pizzería. La tercera pizzería de dólar que vamos a probar el día de hoy acá en la ciudad de Nueva York. Adiós. 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 esta es la pizzería gente vamos a ingresar que tal el ambiente a ver esto parece ser más grande más hacer la cola lo que hace la línea por acá para ser atendidos será pizzería es un poco más grande poco más grande más espaciosa al frente de este estadio espectacular tenemos acá tiene acá un cajero aparte para que puedas retirar tu dinero y acá en esta zona en una esquina tiene para que puedas sentarte y comer no creo que esta pizzería está hasta el momento mejor que las dos anteriores no pero bien bien acá tienes para sentarte ya no tengo que estar en la calle buscando un lugar donde comer puedo llegar y sentarme acá lo único malo que no está limpio no está sucio como pueden ver acá no está sucio pero bueno bueno vamos a esperar ahora para ser atendidos bien gente esta vez vamos a pedir con soda ya por eso que he sacado dos dólares para comprar una soda cuando tengo que agarrarla antes de que pasar por caja esta es mi favorita vamos a agarrar esta soda y de ahí esperar ser atendidos a chai slice please one chai slice one chai slice one chai slice one chai thank you bien gente esta presentación la considero un poco más pequeña que las anteriores con su soda esta vez y para que pase hermano porque está que se queda atorada esta pizza así que vamos a probar esta última pizza a ver qué tal nos va en esta experiencia hasta el momento esta tercera me está gustando más que las demás ahora vamos a empezar probando esta pizza es de las mejores hermano esto parece que es una de las mejores pizzas acá en nueva york a un solo dólar hermano es una sola tajada está espectacular el precio el sabor bien vamos a acabarlas y le damos a dar el puntaje final de lo que es una experiencia comiendo en las famosas pizzerías de dólar acá en la ciudad de nueva york y gente creo que esta pizzería se ha llevado el premio noble a la mejor de estas las últimas tres que provee para empezar número uno el espacio grande el espacio grande el lugar es grande y espacio para todo número 2 en su mesa donde sentarse donde comer no tiene su mesa tiene espacio número 3 tiene la vista acá al estadio hermano mira esa vista ese estadio 4 es que pude comprar mi soda a un dólar también a un dólar así que a esta pizzería se llevó el mejor puntaje 10 de 10 le doy 10 de 10 con 2 dólares puedo comer mi tajada de pizza y mi soda yo me voy feliz y contento con mi coca-cola para que baje la pizza una de esta experiencia espectacular si usted llega acá a la ciudad de nueva york en este estadio maravilloso que ya tienen partido los hinchas de rangers jugando ahora mismo espero que gane y yo feliz gente con esta experiencia comiendo acá pizza de dólar no si te ha gustado esta experiencia de acompañarme a probar pizza de dólar acá en la ciudad de nueva york donde se dice no que la comida es cara y todo pues bueno hay de todo en realidad no así como hay con lugares que venden comida cara el lugar donde puedes conseguir comida barata como lo hemos hecho el día de hoy a un solo un dólar me he gastado tres dólares y con esta lata de gaseosa cuatro dólares me he comido tres tajadas de pizzas por otro lado gente no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube de tiktok y de instagram una vista maravillosa me despido hasta un próximo vídeo chao chau